Hola amigos, la carta que escribí este jueves en el periódico El Universal, dentro de mi columna Las Cartas de Alasraqui, se la dirigí al presidente en respuesta a las ofensas que me hizo ayer en su mañanera. Antes les recuerdo que me hagan un gran favor. Viralicen este video, por favor, entre sus amigos, sus conocidos, sus familiares y sus compañeros de trabajo. Mil, mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida al presidente, y entre paréntesis, no soy Hitler, soy judío, igual que la Sheinbaum. Y tengo un prólogo. ¿Cuántos asesinatos hay en México? El Papa Francisco. Bien. Presidente, ayer en la mañanera, a Typical TV tuvo el honor de ser distinguido por la tal señorita Bill Chismosa, para formar parte del casting. La actuación de la típica fue medio rara, porque se nos empezó a acusar de que la señora Pagés había dado un fake news en relación a un artículo que el periódico El Financiero había publicado esa mañana en relación al avión iraní que había aterrizado en el aeropuerto de Felipe Ángeles. Después del comentario de esa señorita, usted, como los magos barateros, se saca de la manga el conejo y me empieza a insultar. Le tengo que decir que nunca un presidente me había ofendido. Usted me difamó diciéndome Hitler, Mussolini, Franco y Stalin. Además, sigo sin entender por qué me dijo Hitler siendo judío, al igual que la niña de sus ojos, Claudia Sheinbaum, aunque ella sea renegada. Presidente, ¿a qué vino al caso esas ofensas? Estábamos hablando de un avión, no de ideologías. También quiero aprovechar esta carta semanal para aclararle lo siguiente. Efectivamente, presidente, yo soy oposición, no su adversario. Efectivamente, no coincido con usted en absolutamente nada. Vamos, ni siquiera en el béisbol. Usted es una persona que vive del pasado. Usted se quedó en el siglo XX. El daño que le ha hecho al país es gigantesco. Un daño que será imposible de reparar en los siguientes diez años. Y sí, presidente, soy neoliberal, soy conservador y fifí. Y ¿sabe a quién le debo todo esto? A mi adorado México, que me ha dado todas las oportunidades para desarrollarme, al igual que la mayoría de muchísimos mexicanos. También me duele mucho la pobreza. Me duele mucho ver morir a niños con cáncer. Ver a mexicanos sin medicinas. A mexicanos que tienen que sufrir para que los hospitales los reciban. Sacerdotes jesuitas y no jesuitas masacrados. Que usted duplique el número de muertos que el periodo de Peña Nieto. No sabe qué coraje siento al ver cómo Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto gobernaron mil veces mejor que usted. Y que en seis años no vamos a crecer y que nos vamos a quedar tal cual como comenzó el sexenio. Pero con más pobreza y más desempleo. Para terminar, le diré por qué abrí a Típical TV. Para sumarme a otros medios como mi querido diario El Universal, que luchan todos los días para que en México se viva en democracia y libertad de expresión. Para asegurarnos que a pesar de ustedes, en el 2024, México volverá a vivir en la democracia con otro partido. Por último, le repito, soy orgullosamente mexicano y soy orgullosamente judío. Lo perdono por sus insultos y sus ofensas, porque usted no sabe lo que hace. Dios lo bendiga, pero primero que bendiga a México. Amigos, esta es la carta de esta semana. Tengan un lindo fin de semana y nos estaremos viendo el próximo jueves.